Yo soy yo Y ese niño que miran cabalgando Es muy humilde, se le nota en su mirar Y muy cansado, sollozo de llanto Llora en silencio porque no puede gritar No tiene a nadie que pueda acariciarle Todos le miran y murmuran ¿Quién será? No tiene paz Hermano ni madre Anda perdido en la maldita oscuridad Yo soy el único De toda mi familia Murió mi madre cuando yo estaba naciendo Mi pobre padre Desecho y destrozado Se tira el vicio para nunca regresar Y es por eso Que soy un andariego Soy muy pequeño Y no puedo trabajar Soy huerfanito No tengo quien me quiera Ayúdenme Por favor Quiero estudiar No tengo a nadie Que pueda acariciarle Que pueda acariciarle Todos le miran con murmura ¿Quién será? No tiene paz Hermano ni madre Anda perdido en la maldita oscuridad Yo soy el único De toda mi familia Murió mi madre cuando yo estaba naciendo Mi pobre padre Desecho y destrozado Se tira el vicio para nunca regresar Y es por eso Que soy un andariego Soy muy pequeño Y no puedo trabajar Soy huerfanito No tengo quien me quiera Ayúdenme Por favor Quiero estudiar Mi grande no tengo quien me quiera Quiero estudiar Y no puedo trabajar Quiero estudiar Quiero estudiar Es hilo Y me siente En esta